¿Sabes por qué nuestro movimiento se llama Movimiento Feliz? Porque el movimiento siempre, siempre produce sensación de felicidad. Pero cuando además el movimiento lo hace con amor. Y es un gesto de amor por y para ti. Y buscan maneras diferentes de hacerlo. Porque siempre cuando hacemos cosas diferentes, generan en nosotros más pasión, más alegría, más conexiones neuronales. Es extraordinario. Así que quiero invitarte a que te muevas. Hoy vamos caminando por el Paseo Marítimo. Mira, 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 qué lugar más maravilloso. Y he querido atraerte aquí conmigo. Pero allí donde estés, allí donde estés, en la playa, en la montaña, en la ciudad, buscas mil maneras de moverte. Sabes que yo siempre estoy aquí para acompañarte, para motivarte. Porque cuando me preguntan libertad, ¿cómo es que conseguiste? ¿Cómo es que consigues cada día comunicarte con los ángeles? Porque elevo mi frecuencia, cada día elevo mi frecuencia. Me conecto a la tierra, me conecto al corazón y me conecto a la divinidad. Y el movimiento siempre te ayuda a limpiar toda la energía negativa. Te ayuda a limpiar todo el ego. Te ayuda a dejar de pensar y comenzar a sentir. Así que únete a mí, a mi movimiento feliz. Chao, mi corazón. Gracias, gracias, gracias por estar ahí cada día. Gracias, nos amo.